Mirá, no, como todo, eso es una enfermedad que se transmitía a través del consumo de carne de porcina y bueno, que se da durante todo el año, pero bueno, empieza esta época invernal en la cual empiezan las faenas, más que nada familiar, con costumbres y bueno, a veces no se traen las muestras de analizar y bueno, exponen riesgo a la población y es por eso que hemos salido a divulgar, a informar a la población del hecho de que cualquiera que vaya a hacer una faena casera traiga una muestra de entraña, que es una parte de diafragma del cerdo para analizar y con eso tenemos un resultado un análisis sin costo, rápido, en un día para el otro está y entonces eso digamos que es necesario que lo traigan acá a la oficina a analizar el método es a través de la digestión artificial y que está avalado por el ministerio y todo esto, más que nada, cuidando la salud de la población esto lo que quiero recalcar, que bueno, que consuman todo lo que es mercadería en establecimientos que estén habilitados para ahí lo que es todo chacinado seco, como chorizo seco, bondiola, todo eso panceta, tienen que tener el rótulo, o sea, estén identificados porque bueno, por ahí hay muchos lugares que por ahí no, eso se hace casero entonces, más que nada, tiene que tener el rótulo en el chacinado laborador pero esto va más enfocado al familiar que muchas veces se hace un fin de semana o porque hace frío nos juntamos a hacer una faena y nos olvidamos de analizarlo es importantísimo analizarlo porque bueno, está en riesgo la salud de la familia, de los amigos y del vecino mira, con la cocción, seguro más de 75 grados no se desactiva la larva del parásito pero por eso, y aquel que vaya a cocinar y no lo cocine bien, deje un color rosado está causando, digamos, riesgo de contagiarse de enfermarse por este parásito